Pero se olvidan del lucro excesivo que tienen, de que están cobrando precios que son confiscatorios. Entonces, me parece que hay que ver, hay que volver, digamos, a la base. Hay que volver a pensar de vuelta los derechos de los consumidores. El derecho a la salud, obviamente, está amparado por la Constitución, pero también está amparado la protección a los intereses económicos de estos consumidores. Le vamos a dejar a Genre Stemeyer que nos haga una breve editorial para ponernos en contexto. Bueno, tal cual vos decís, 15 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho al Consumidor. La historia cuenta que un 15 de marzo de 1962, el presidente Kennedy, y alguno cree que Kennedy inventó esto, pero Kennedy lo que hizo fue tomar un reclamo que suyacía, de muchas organizaciones que ya se estaban formando, de un tema puntual, que con una droga, la talidomida, que generaba, era una droga que se le daba a las embarazadas, pero que no se había informado respecto de los efectos colaterales que podía tener. Esto generó toda una intervención del Estado en materia de salud, prohibiendo la droga y tratando de informar. En definitiva, lo que hace el presidente de los Estados Unidos en ese momento es hablar de que todos somos consumidores y enumera una serie de derechos y habla de la necesidad de que seamos escuchados en ese rol como ciudadanos al momento de consumir. Digo, pasó muchísimo tiempo en todo el mundo, se empezó a discutir esto y creo que en realidad la discusión estaba siendo también jurídica y que tenía que ver con el cambio del paradigma de que se empezaba a notar o se empezaba a cambiar la forma de producción, el tema de la publicidad que se hacía masiva, la oferta masiva, ya empezaba a perderse esto de la negociación mano a mano. Digo, esto que habremos escuchado a nuestros abuelos decir, nosotros no firmamos ningún papel, nos dábamos la mano y comprábamos una casa, bueno, digo, esto por supuesto que se fue perdiendo y cuando aparece el contrato de adhesión donde una de las partes simplemente acepta o no compra, no tiene posibilidad de modificar ninguna de las cláusulas ni de negociar nada, bueno, es un cambio de paradigma donde fundamentalmente se entiende la vulnerabilidad del eslabón, justamente más débil en esta cadena que es la relación de consumo, es el consumidor frente al proveedor. Entonces, en el año 1983 que se festeja o se conmemora por primera vez el 15 de marzo, tomando aquella referencia del discurso de Kennedy, pero bueno, insisto en que esto nació de abajo como un reclamazgo y que fue generando, por supuesto que además Kennedy presentó una ley y que esto sirvió y dio mucho impulso, y después se fue generando en todo el mundo al punto que las Naciones Unidas en el 85 dieron unas directrices para todos los países integrantes donde le decían que había que llevar adelante política. En nuestro país, digamos que la culminación o empieza a tomar forma la normativa en 1993, después de muchos proyectos presentados y que no llegaban a tener sanción, y paradójicamente porque en 1993, recordemos también hubo una ley que privatizó YPF o que privatizó el gas o que privatizó la luz en el país, y que justamente los consumidores, las consumidoras, los usuarios, las usuarias empezaban a perder derechos, se sanciona casi como, bueno, aparece esta ley, sale del Congreso, que también hay que ser claro que muchos de sus principales artículos fueron vetados por el entonces presidente Menem, y después, al año siguiente, producto de la reforma constitucional, creo que ese es el paso más fuerte, el que nos permite, más allá de cualquier DNU, tener garantizados los derechos de las y los consumidores, que es la incorporación del artículo 42 en la Constitución Nacional. O sea, que este año se cumplen 30 años. Este año se cumplen 30 años de la reforma constitucional, de la incorporación de este artículo, que algunos se animan a decir que es uno de los mejores del mundo en materia constitucional, ¿por qué? Porque no solo enumera el derecho a la salud y a la seguridad, el derecho a la elección, a la información, al trato digno, o sea, no solo enumera los derechos que tenemos como usuarios y consumidores, sino que en el segundo párrafo le dice claramente a los funcionarios de todos los ámbitos que tienen que llevar adelante políticas públicas que resguarden esos derechos. Y habla de los monopolios, habla de una serie de cuestiones de la eficacia o de la eficiencia de los servicios públicos. Bueno, el artículo 42 es muy completo en ese sentido. Entonces, vos recién mencionabas, cuando hay todo un debate, bueno, nos queda este resguardo de la Constitución. La ley, por ahora 24.240, no ha sido tocada, pero está claro que hay algunas cuestiones cuando te cambian la ley de tarjetas de crédito, se pierden algunos derechos de los consumidores, cuando te modifican la ley, no todos tienen una prepaga, pero aquellos usuarios de salud que tienen una prepaga, cuando se modifica eso también te cambia. Entonces, bueno, creo que hay que tener la tranquilidad, me animo a decir, de que hay una garantía constitucional y que la ley, pero si dejamos avanzar el desnudo, también puede retrotraernos 30 años, por lo menos, de lucha por los derechos de las y los consumidores. Bueno, creo que tenemos conectada a la doctora Soledad Polito, que es integrante del área de consumidores, la coordinadora del área de consumidores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, es docente universitaria, está en el Instituto de Derecho de Consumidor del Colegio de Abogados de La Plata, es integrante de nuestra Asociación Consumidores Responsables, pero fundamentalmente es alguien que es un especialista en Derecho de Consumidor, que sabe mucho y como siempre suelo decir, que sabe no solo de los libros, sino de la trinchera, de estar, porque ha estado también en su momento trabajado en la dirección provincial, entonces, de estar escuchando y receptando reclamos y cuestiones. Así que, bueno, es un placer presentarla a Soledad Polito. Bueno, antes que nada, saludar a toda la audiencia. A ver, tenemos avances, tenemos retrocesos, esperemos o abogamos, digamos, para no perder ningún derecho de los que nos ha costado sangre recuperar y valorar y ejercer. O sea, hoy, a ver, los dos temas por excelencia que nos tocan en estos tiempos que corren es, por un lado, el aumento de las prepagas, que prepagas, obras sociales, que consumidores hipervulnerables, dentro de los cuales están los jubilados, los discapacitados, no pueden afrontar, donde las empresas descaradamente, cuando son jubilados que tienen otras coberturas, como puede ser IOMO, puede ser PAMI, la empresa descaradamente dice que no está en juego el derecho a la salud porque hay una cobertura de base y siempre está la salud pública, pero se olvidan, ¿no?, del lucro excesivo que tienen, de que están cobrando precios que son confiscatorios. Entonces, me parece que hay que ver, hay que volver, digamos, a la base, hay que volver a pensar de vuelta los derechos de los consumidores. El derecho a la salud, obviamente, está amparado por la Constitución, pero también está amparado la protección a los intereses económicos de estos consumidores. Pero bueno, o sea, estamos asistiendo y estamos viendo a un gobierno donde una de sus premisas fue volver al código de Vélez Arfiel y estamos hablando, por ahí con esto nos vamos un poco por las ramas, pero hay que entender esto, o sea, en la época de Vélez Arfiel, las partes eran iguales, las partes tenían el mismo poder de negociación. Por eso en ese momento se le da al contrato el valor de ser ley para las partes. Pero con la venida del capitalismo, con el surgimiento de las grandes empresas, con que se ingresan en el mercado todos los que son estos famosos contratos de adhesión, que yo si quiero contratar algo tengo que aceptar o irme porque no me dan otra opción, o si no, pensemos ustedes si alguna vez discutieron alguna cláusula con alguna empresa de telefonía, con alguna empresa de televisión por cable o con una prestadora de servicios de salud. Entonces, no podemos decir que yo tengo el mismo poder negocial que pueda tener una empresa, una prepaga, que pueda tener una telefonía celular. Entonces, ahí estoy desconociendo y ahí es el cambio de paradigma que viene a ser la ley de defensa del consumidor. Porque cuando las partes eran iguales, el deber del Estado, efectivamente, es priorizar y proteger ese pacto, ese contrato que hacíamos vos y yo porque éramos iguales. Pero ahora, cuando una de las partes no es igual que la otra, porque no sabe qué es lo que está contratando, no sabe qué es lo que está firmando, no tiene el mismo poder económico, pero ahí el deber del Estado es proteger al vulnerable, es proteger a esa parte que tiene menos poder negocial. Entonces, tenemos la ley de consumidor y yo les voy a traer un ejemplo para que ustedes vean cómo siempre está esta tensión entre el empresario y este sujeto vulnerable. Ya hemos hablado, venimos hablando con ustedes desde la pandemia con lo que es las ciberestafas. Lo hemos comentado en varias oportunidades. No sé si se escucha bien. Sí, sí, perfecto. Ah, genial. Con el tema de las ciberestafas era cuando uno tenía la mala suerte de haber hecho un clic, de haber entregado sus claves o sus contraseñas sin quererlo. Y qué pasaba, empezaban a otorgarnos créditos en esto de que uno entregaba sus claves, se metían en sus cuentas bancarias. Hemos recibido, en su momento cuando fue la pandemia, te llamaban haciéndose pasar por agentes de ANSES porque ibas a cobrar el IFE. Después pasamos a que te habías ganado desde un auto hasta un celular. Después pasamos a que vos publicabas algo y también te llamaban haciéndose pasar por un comprador. Ahora la última para los jubilados es que les aparece en su Instagram descuentos por ser jubilados para Netflix, Star, Cablevisión o distintas prestadoras. Entonces, donde el jubilado llama, le hacen bajar una aplicación que se llama QuickView, que esto lo que hace es replicar, yo veo en mi computadora tu teléfono. Entonces, con estos sardides lo que hacen es meterse en tus claves, en tus cuentas bancarias y ahí hacen transferencias para el caso de que vos tengas plata en tu cuenta o si no sacan préstamos. Que por supuesto vos no tenés la voluntad de sacar ese préstamo. Voluntad que es el presupuesto de cualquier acto jurídico. Si yo voy a contratar algo, tengo que tener la voluntad de contratarlo, tengo que ser libre de poder elegir contratarlo ahora que está en auge todo esto de la libertad. Ahora, si a mí me engañan, mi voluntad está viciada. Yo no soy libre de contratar. Ante esto, ¿qué pasó? El Banco Central sacó con muy buen tino una circular donde decía que para el caso de estos préstamos preaprobados tenía que haber, primero, que ese usuario no haya cambiado las claves y las contraseñas. Primera medida, porque lo primero que hacían los estafadores era cambiar claves y contraseñas. Segunda medida, tenía que, con todas las herramientas que el banco tiene a su alcance, ponerse en contacto con ese usuario y preguntarle si efectivamente había sacado un crédito. Por mail, por WhatsApp, por teléfono. Llamar y preguntar, señor, ¿usted sacó ese crédito? Y el tercero y el más importante era que la plata ese usuario la iba a poder usar recién a las 48 horas. O sea, que a mí me daba tiempo de que si yo fui estafada, yo sé que tengo una ventana de 48 horas que esa plata no se va a mover. Ustedes fíjense qué buena era esta circular. ¿Y está vigente esa circular? Esa circular está vigente, pero luego sale otra circular, que tuvimos un caso en la defensoría, donde un señor saca este crédito. Obviamente, no lo saca voluntariamente, sino que fue estafado. Entonces, cuando hacemos una audiencia donde le decimos al banco, bueno, a ver, acreditame, mostrame cómo cumpliste esta circular, cómo te comunicaste con el usuario, cómo chequeaste que no se hayan cambiado las claves y las contraseñas, cómo dejaste, por qué no dejaste la plata las 48 horas inmovilizada en la cuenta. ¿Qué nos contesta el banco? Nos contesta con otra circular, que ustedes fíjense en esto de que yo le decía de la tensión que hay. Una circular, la 7370, no vale la pena empezar a abrumar a la audiencia con números, que dice que se exime a los bancos de todos estos pasos, llamar al usuario, preguntarle si había sacado el crédito, dejar la plata inmovilizada, etcétera, etcétera, si es que había una prueba fehaciente de acreditación de identidad. ¿Esto qué es? ¿Vieron que ustedes ahora en muchas aplicaciones les hacen sacar una foto? Con esa foto, con esa foto que uno saca, existe, digamos, normas de seguridad que la validan contra el RENAPER, o sea, validan que Soledad Polito se está sacando una foto, sea la misma Soledad Polito que existe en el registro de las personas. Entonces, si el banco hacía eso, estaba, digamos, exento de dejar la plata 48 horas. Entonces, claro, cuando el banco nos contesta esto, decimos, chau, ¿cómo hago yo para darle a entender al banco? Que por más de que este hombre era quien efectivamente, involuntariamente, porque estaba siendo estafado, puso su cara y era él, pero no había voluntad para sacar ese préstamo. Entonces, empezamos a mirar la circular que el banco nos había brindado, pero claro, el banco tramposamente no había descrito la segunda parte de esa circular. ¿Qué decía la segunda parte? Que si había una denuncia penal dentro de los 90 días, el banco debe nulificar ese crédito, debe abstenerse de cobrar ese crédito. Entonces, ahora hicimos, digamos, toda una resolución comunicándole esto al banco, estamos esperando a ver qué es lo que nos va a contestar. Obviamente, siempre, ya sea en la Defensoría o ya sea en UNOMIC, estamos hablando de instancias administrativas. Pero por eso, o sea, yo lo que quiero decir es que con el tema de las ciberestafas, que del otro lado hay gente vulnerable, porque todos somos vulnerables digitales, todos somos vulnerables digitales, no solamente los jubilados, no los menores, todos. Existe esta creencia, primero, de que uno es culpable por haber entregado las claves y las contraseñas. Eso es lo primero. Lo primero que nos va a decir cualquier banco es, usted entregó las claves y las contraseñas. Sí, bueno, pero yo entregué mis claves y las contraseñas porque yo pensé que me iban a hacer un descuento para Netflix. No, entregué mis claves para que me saquen un préstamo de 5 millones de pesos. Entonces, ahí tenemos que empezar a discurrir. Después, cuando los bancos, sobre todo la banca privada, está arreglando cuando hay créditos de por medio, los deja sin efecto, y uno dice, ¡ay, qué bueno Banco Río! ¡Qué bueno Banco Francés le nulificó el préstamo! No, no es bueno. Ese banco no cumplió con la normativa del central. Por eso es que dejan sin efecto ese crédito. Sole, ¿sabés que nos quedaríamos horas escuchándote? Porque además el tema es no solo de tremenda actualidad, sino interesantísimo. Yo los comprometo... Además son cosas prácticas para el oyente. Yo los comprometo a contarles cómo termina esta pelea con este banco donde cobran muchísimos jubilados.